Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor. En la isla del dolor, recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti, un ardiente corazón colorear mi pasión. Deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar, sueño en la eternidad. Con cada luna vendrás, con la marea te irás. En un caracol, pienso oír tu voz. La bella marina de mi amor. De mi amor. Música Aunque estemos separados, en un sueño angélico. Música Quiero olvidar tu risa celestial. Tus besos, tu calor. Música 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 Música